hoy que si me lo bendiga a todos mis hermanos a los que me ven también en este vídeo voy a hoy voy a inaugurar mi cocinita me faltó aquí pero ya bueno eso es lo de menos lo que aquí todo esto me faltó eso es lo de menos lo principal es acá arriba que yo quería terminar inaugurar esto hoy estamos preparando gallina dura guisada con macarrón vamos a preparar el macarrón este para preparar el macarrón quita la gallina dura ya se está cocinando esta es la nueva estufa que el señor es uno lo preparó la estufa en postada que se llama así que vamos a hacer macarroncito con arroz blanco y gallina dura chicha le vamos a dar agua para que tenga dieta así que este es mi cocinita por el señor estamos ya en preparación todo aquel que ve este vídeo me le da un manito arriba si le gusta así que sí me lo bendiga a todos